Bienvenidos un día más a DevilMyCry5 Continuamos, ayer estuvimos con V Encontró La espada de esparda Y no solo eso, encontró también Al Tito Dante Y terminaba justo cuando le iba a clavar la espada En la cabeza El puto V a Dante, tío Se viene Se viene Come here You need to hide, Dante No matter what happens, you mustn't leave I need to find Virgil I promise I'll be back I know this is hard You must listen to me Be a big boy, a man, huh? If I don't return You must run By yourself, alone You must change your name Forget your past and start a new life As someone else A new beginning Virgil ¿Dónde estás, Virgil? 15 de junio, 10 y 37 de la mañana For a second there I thought you were going to shishkebomb me I know how stubborn you can be I thought it might be the only way to wake you What day is it? The 15th Of June A month No wonder I'm so stiff Right, Sunshine Now put a fire under it We gotta get going Cause that annoying pitbull Nero Is making a beeline for Urizen And if he gets there He's gonna Basta Hey This is my gig Leave Nero out of this If you Could defeat Urizen Then I never would have dreamed of using that child But Urizen Is much stronger than we ever could have imagined 15 de mayo 4 y 44 Hace un mes Oh, it stinks in here I know It smells like hot garbage This is far worse than I thought There's no crime in turn and tail, V These things might be a little too much for you You're right I'll leave the rest to you What? 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 Whoa My money, V All the way down here in turn and tail Really? One must always have an insurance policy Who was that guy? Can't believe he just ran No one special Come on Let's go clean up this garbage First come, first serve on the targets, right? Music to my ears Hurry up Dante Guess I get to see with my own eyes If it really is you Ojo Cambio de jugador Dante Cambio a Dante Utiliza una grave variedad de armas y técnicas para un estilo de combate fluido y trepidante Conservarás la vitalidad y las gemas Pero deberás obtener técnicas de Dante Vale, pero vamos a ver Ojo Ah, pero es muy feo, tío No puedo cambiar a Dante, tío No puedo cambiar a Dante Solo esta misión Vamos a cambiarlo solo esta misión Y si nos mola nos lo quedamos Pero yo creo que no vamos a poderlo cambiar O sea Que no me va a gustar conforme es el personaje Así Sabes Es a lo que me refiero Que es que Dante dio el pelo blanco, tío No me puedes Sabes No puedes coger y cambiarme Ah, tío Que rabia Yo que estaba esperando el traje A ver como era, tío Bueno, como esto es un recuerdo Vamos a jugarlo, va ¿Por qué no? No es un recuerdo Esto pasa antes del principio del juego Bueno, de hecho pasa justamente mientras está siendo el comienzo del juego Es que a todos les ha cambiado el color, eh O sea, a Nero también le ha cambiado el color Cambio de armas Pulsa LT u RT Cambia de armas rápidamente cuando quieras Pulsa LT para cambiar de arma de largo alcance RT para corto alcance Puedes cambiar que arma quieres usar Y en que orden en personalizar No me mola Lo podemos cambiar, tío O sea, a ver Como acabamos de empezar Voy a abandonar la visión No, es que no me mola, tío Debería de haber pensado ¿Sabes? Es que el pelo... A ver, abandonar la misión Es que Dante con el pelo negro, bro Vale, ahora sí Comenzamos... Comenzamos Hoy... Oye, muchachos Comenzamos la misión 10 Despertar Esto ya lo habíamos visto Ahora sí, por favor Original, tío O sea... Claro, es que ya ves Tú lo ves así de espaldas Y ya sabes que es Dante, ¿sabes? Vale, sí Lo del cambio de armas Que no os habían dicho ¿Ese hombre realmente hace esto? Bueno No hay nada que comprobar Ahora sí Para que veáis Son las horas que estoy grabando Que hace un minuto Eran las 3 de la noche Y ahora son las 2, tío No sé He viajado en el tiempo Nada, porque he estado 25 Y ha cambiado la hora Básicamente Que sí, ¿no? ¿Vas en serio? Traes un estilo que mejora tu movimiento Dándote más libertad en la batalla Un estilo orientado al combate desde lejos Y que te permite luchar manteniendo la distancia Vale, derecha Un estilo orientado al combate a corta distancia Usa combos contruentes para cambiar Con tus enemigos Para acabar con tus enemigos Un estilo orientado a la defensa Y sigue la ventaja en el combate Con poderosos contraataques Y sigue la ventaja ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Un poco raro, ¿no? Como que la gente tiene un montón de movimientos que no ha sabido como, tío Que no me parece mal, ¿eh? Solo que voy a tener que empollarme un poco, la verdad Esto no se puede hacer nada Me parece que este es el traje más cheto, ¿sabes? Devil Tiger también tiene... ¡Wow! Pero este se transforma directamente, ¿no? ¡Fly! ¡Fly! Bústก! ¡Fly! ¡Suscríbete! 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 Ah pues ¡Poltador de la discordia! ¡Caos! ¡Suscríbete! 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 No entiendo nada Pero no entiendo porque se me ha cambiado esto ahora ¿Sabes lo que os voy a decir? Ahora llevo para pegar patadas Me he quedado muy empanado Antes era diferente la armadura No entiendo nada No entiendo nada Estaba de pegar patadas No entiendo nada 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 ¡Suscríbete! 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 No entiendo nada, no sé por qué cambia El escril, tío O sea, ¿lo hago yo? Bueno, no me estoy enterando No lo hago yo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 O sea, creo que es cuando se calienta mucho, tío, pero no estoy seguro Es como cuando pego mucho, ¿sabes? Creo que es así Pero no salía yo Confirmarlo Confirmarlo O sea, este es el clásico, ¿no? O sea, este es el... Conforme se juegan los antinueres dantes ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Están bien aquí! Estas señoritas lumbercen rápido No me dejes No me dejes ¡Suscríbete! 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 ¡Para poder hacer más combos! ¡Fuego purificador! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que aquí no se están haciendo el tutorial porque la siguiente misión será en el presente cuando Nero está fastidio y aparece el demonio. Vamos, ¿quién soy yo? Lógica tendría, la verdad. ¿Qué hagas esto, tío? Lógica tendría, la verdad. No lo sé, tío. ¿Qué coño es esto? Es que hay tantas cosas raras, tío. Con el puto Dante. No entiendo nada, pero bueno, todo por culo. Vamos a continuar. Eso a lo mejor había que convertirse en demonio, pero si es que si no me das poder... Porque algo importante era... No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Están en el mundo en un sitio? Sí. Eso a lo mejor. ¡Suscríbete al granja delclassforado. Ese salto solo con el demonio Pero seguro O lo he hecho mal Ese que es fuera que Si, es fuera que Es fuera que Coño Ahora Coño, en serio, tío Madre mía, bro Ok ¡Suscríbete al canal! 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 es alterna rápidos puños con poderosos combos de patada y como hago que cambie tío eso eso esa es mi pregunta sabes como coño hago para cambiar eso tío ya lo he liado un botón tiene que haber tío no me jodas cambiar alma melee fijar burla cambiarme de fuego ataque normal disparar acciones de estilo no hay nada no 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 es no No, pero si sabemos que pierde, tío Es que no lo entiendo Si sabemos que pierde Porque vas tan héroe y también pierde Tío Claro Sabes Ahora volveremos otra vez al presente Porque esto ya lo vimos Bueno, calificación Fue un personaje que es bastante complicado Porque tiene un montón de estilos O sea, es el más completo y el más complicado de jugar Y el más guapo Aunque V, tío, me tiene bastante enamorado Mañana continuaremos Si os está molando este Devil My Credit 5 Dejad un buen like Sojadnos Apoyad la serie Para que sigan viendo series como esta De nuevo Mañana Con más Devil My Credit